¡Hola cocineros! Hoy vamos a preparar pollo al cilindrón. El cilindrón es una preparación propia de la parte del norte de la península, Aragón, País Vasco, Navarra, Logroño, y está basada fundamentalmente en tomate y pimiento, pimiento rojo. Se utiliza fundamentalmente con carnes blandas, pollo, como va a ser este caso, o también cordero. Vamos a ver a continuación los ingredientes que necesitamos y después pasaremos a ver cómo prepararlo. El ingrediente principal será el pollo, que tendremos ya troceado. Utilizaremos tomate natural triturado. Pimiento rojo, que haremos en tiras. Cebolla picada para hacer el sofrito. Por supuesto aceite. Jamón serrano picado. Un poco de vino blanco. Ajo picado. Laurel y sal. Vamos a ver a continuación cómo se prepara todo esto. Este guiso lo vamos a hacer todo en la misma cazuela. Utilizaremos una olla baja, en la cual lo primero que vamos a hacer es refreír el pollo. Y echamos un poquito de aceite. Y lo ponemos a calentar para refreír el pollo. Cuando el aceite ya esté caliente, pondremos el pollo para que se vaya friendo. No tiene que freírse del todo, simplemente que se dore un poco. Y aquí le pondremos ya también la sal. Cuando ya se vayan poniendo dorados, lo retiraremos. Y pondremos el jamón para que se sofría también un poco. En cuanto esté un poco tostado, lo retiraremos también. Añadiremos un poquito más de aceite. Y en cuanto haya terminado de tomar temperatura, pondremos las verduras. Ponemos el ajo, la cebolla y el pimiento. Y dejaremos que se vaya haciendo este sofrito a fuego lento. Cuando veamos que el pimiento ya empieza a reblandecerse un poco, procederemos primero a poner sal. Y después añadirle el tomate, junto con el jamón y un poquito de laurel. Lo removemos todo para que se mezcle bien. Y lo dejaremos tapado para que se nos haga bien la salsa. Antes de que termine de hacerse del todo el pimiento, pondremos un poco de vino blanco. Y subiremos el fuego para que reduzca bien. Después de hervir dos o tres minutos, lo volveremos a bajar el fuego y taparemos para que continúe con la cocción a fuego lento. Cuando la chilindrón ya esté prácticamente terminada, haremos dos cosas. Lo primero, probaremos a ver cómo está de punto de sal y en caso necesario le añadiremos un poquito más de sal. Y comprobaremos también si se nos ha quedado demasiado espesa, como es este caso, le vamos a añadir un poquito más de vino blanco. Y ahora ya vamos a añadir el pollo y lo dejaremos media hora a cocción a fuego muy lento para que el pollo vaya cogiendo todos los jugos de la chilindrón. Esto lo tapamos y lo dejaremos durante media hora a fuego muy lento. Una vez transcurridos los 30 minutos, ya vemos que el guiso está completamente terminado y dispuesto para servirlo. Bien, pues listo. ¡Que aprovechen! ¡Suscríbete al canal!